Hola a todos, estamos con John Elosegui, jugador local de aquí del Casino Cursal de San Sebastián que está participando en el Estrellas Poker Tour y bueno, ¿cómo da la cosa? Pues bueno, he empezado el día con 54.000 puntos, he visto unas manos, he ganado, me he puesto en 60.000, no, en 80.000 perdona y nada, he perdido luego unas manos, luego era una ciega grande, me han hecho olín, pensaba que era para robar con ASCU iba con ASCA y ahora estoy en 40.000, me quedaba Bueno, tenemos que decir que ayer creo que fue, estabas con 3.000 puntos cuando pasé por tu mesa y me dijiste 3.000 puntos y subiendo Eso, sí, sí, llegué a 3.000 y ya te dije, de aquí para arriba todo y nada, y terminé con 54.000 anoche, la verdad que tuve algo de suerte porque hice un olín con dos nueves para robar, había bastante bote en la mesa me lo vi uno con dos jotas y me salió en el flop, el nueve, o sea que ahí es donde libré la partida y luego ahí ya fui subiendo y bien, la verdad que muy bien Estos son los que hacen falta para ganar un turno de estos Sí, esta suerte, sí, sí, espero que no me venga algo al revés ¿Pedir Ases y Reyes no? Ahora a esperar, ahora sí que ya voy con tranquilidad, a esperar yo qué sé, alguna pareja de mano o algo alto ya para ver si me puedo doblar y a ver si por entrar, por lo menos en premios, a ver si se puede hacer algo Estoy un poco por debajo de lo que es la media del stack, pero bueno Con calma Con calma, con calma, sí Bueno, pues te dejamos porque ya están entrando todos los jugadores Muchísima suerte A ver si me da suerte la Real, hostias Bueno, gracias Roy Gómez para PokerDios.com Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.